Y fueron quince días sin decirte que te quiero Fueron meses donde ibas con quien se cruce primero Y ya ves quien lo diría que de todos elegiste al capitán Y un barquito de papel donde sobran tonterías Navegando por un mundo donde sobra hipocresía Y a mí me sobraba él en la alfombra roja de nuestro final Los dos tan monos en la foto, sois tal para cual Pero quién sabe si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa todo un gentleman Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Hace bien su papel pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto pa' andar por la calle Y sacarlo a pasear Que no es real Que viene y va Y el karma está ya en tu carita angelical Que no es real Que no es real Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Yo solo te quería Pero para ti fue un juego donde hay varios jugadores Y yo no quedé primero Y ya ves que maravilla Que al final lo de perderte fue ganar Los dos tan monos en la foto, sois tal para cual Pero quién sabe si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa todo un gentleman Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Hace bien su papel pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto pa' andar por la calle Y sacarlo a pasear Que no es verdad Que viene y va Y el karma está ya en tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Mucho más atractivo Hace bien su papel pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto pa' andar por la calle Y sacarlo a pasear Que no es real Que viene y va Y el karma está ya en tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Y el karma está ya en tu carita angelical ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Guau! Estaba dándolo todo aquí Estaba haciendo un directo aquí en Instagram Con la peña que estaba flipándolo ¡Qué temazo el gentleman! No bueno ¡Qué temazos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Los de este tío que ya viene por aquí! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Sí, bueno, así estamos todos Tú más que sales de ahí ahora mismo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Qué tal? Bienvenido aquí a mi saloncito de CCME Que nos hemos montado aquí un saloncito Está súper curioso Muy bonito Descansa, descansa Tranquilo, tranquilo Coge aire que lo has dado todo ahí Con la banda Tenemos gente de todos los rincones Del planeta comentando esta actuación Os lo prometo Aquí a través del hashtag Lo estoy leyendo De CCME Reloaded Por ejemplo, mira Tu gente de Argentina Que te están esperando ahí como locos Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé, lo sé